El Vía Crucis nos recuerda que el amor siempre triunfa sobre la muerte. Este es un buen recordatorio para Cáritas, que ha sido una presencia inquebrantable en las situaciones de necesidad y ayuda durante los últimos 60 años. Cáritas siempre responde con su asistencia y compasión. Al hacerlo, lleva su amor a esos lugares donde, en la superficie, muchas personas sólo ven dolor y desesperación. Cada gesto de amor que Cáritas puede realizar en estos lugares es una pequeña victoria del amor sobre la muerte. Y cada obra, cada voluntario, cada miembro del personal añaden algo nuevo a todo ello. No nos cansemos de hacer el bien, nos recordaba el Papa Francisco, y que nos pide a todos que guardemos en nuestro corazón. A muchos les parece que el mundo se enfrenta hoy en día a más crisis que nunca. Por eso, este mensaje es hoy más importante porque, si hay más crisis en el mundo, entonces el mundo necesita más que nunca a Cáritas para que aporte su cariño, su amor y compasión al mundo. Nunca debemos perder la esperanza de que nuestras acciones causen un impacto. Nunca debemos cansarnos de hacer el bien. Primera estación. Jesús en el huerto de Getsemaní. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Lucas. Jesús salió y fue, según su costumbre, al Monte de los Olivos. Sus discípulos le acompañaban. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para no caer en la tentación. Jesús se dirige al Monte de los Olivos. Era de noche, pero era todavía más oscura la noche de su alma. Los discípulos lo siguen. Él los va contemplando. De ahí que al llegar les dice, orad para que no caigáis en la tentación. Cuando Jesús se adentra en la espesura de los Olivos, lo primero que descubre es la soledad, dándose cuenta de que, en los momentos decisivos de la vida, el ser humano se encuentra solo, terriblemente solo. Y es sorprendente comprobar que en ese momento de angustia, de tedio, de zozobra, Jesús busque a su Padre y lo dedique a orar. Jesús también hoy hay muchas personas pasando su calvario en absoluta soledad. Los amigos están dormidos, los cercanos no quieren problemas, sus familiares tienen demasiado trabajo. Ayúdales a levantar el corazón al Padre y a orar sin desfallecer, pues felices ellos si en medio de tanto desierto son capaces de sentir, como tú lo sentiste, la ternura del Padre. Segunda estación, la traición de Judas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Lucas. Aún estaba hablando cuando apareció un gran tropel de gente encabezado por Judas, uno de los doce, el cual se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, nueve palabras que encierran una doble adversidad, la del corazón humano capaz de traicionar a su Señor, y la del dolor, al ver cómo es capaz un apóstol de vender por dinero a su mejor amigo. Pero lo más doloroso es ver que esto todavía tiene actualidad. La gente sigue comerciando con la inocencia humana. Ahí tenemos a los fabricantes de armas, a los que se enriquecen a costa de la droga, a los que comercian con el cuerpo y con el alma para obtener grandes dividendos. Aquí y allá tenemos los que promueven la violencia contra los más débiles, no importa quienes sean, lo importante es seguir mintiendo todos los días a favor de sus propios intereses. Señor, sobrecoge verte allí llamándole amigo, con la mayor ternura, a un traidor, intentando con esa palabra cambiar su obstinado corazón. Pero impacta todavía más verte sin cansarte, sin importar los años que hayan pasado, sin poner ninguna condición, haciendo hoy lo mismo con nosotros. Emociona ver cómo nos dices con ternura, amigo, vuelve a Dios, para que lo mismo que entonces nosotros sigamos con nuestro ritmo de vida sin pararnos a pensar en ello. Tercera estación. Jesús es condenado por el Sanedrín. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Lucas. Lo apresaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Los que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Al amanecer celebraron consejo a los ancianos del pueblo, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley y le dijeron, si tú eres el Mesías, dínoslo. Jesús está de pie ante el Sanedrín que pedía su muerte y lo que hace es mirarlos con una mirada tan llena de ternura que los sobrecoge. Ellos se hacen los fuertes y buscan palabras para poder injuriarle. Le llaman reo, criminal, delincuente, condenado. Jesús lo escucha sin ofenderse y eso les inquieta. Son incapaces de darse cuenta de que lo que realmente hería a Jesús era ese dolor interior que sabía traición, a ingratitud, a fracaso. Y de pronto surge la pregunta ineludible. ¿Eres tú el hijo de Dios? La respuesta de Jesús los descoloca. Vosotros mismos lo decís. Jesús, también nosotros somos dados a juzgar. Somos duros de corazón y ponemos etiquetas. El delincuente, el criminal, el condenado, que lejos estamos de tu ternura de Señor. Necesitamos hacer silencio para escuchar como Jesús nos dice. Esos a los que vosotros despreciáis también son hijos de mi Padre y hermanos vuestros. Cuarta estación. La negación de Pedro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Lucas. Pedro lo seguía de lejos. Una criada lo vio sentado junto al fuego. Lo miró fijamente y dijo, también éste andaba con él. Pedro lo negó diciendo, no lo conozco mujer. Al ver lo que estaban haciendo con Jesús, Pedro es atrapado por el miedo. Y el miedo siempre paraliza. Su maestro ha sido arrestado y él puede correr la misma suerte. No le queda más remedio que huir. Entonces descubre que él, que estaba dispuesto a acompañar a Jesús hasta la misma muerte, en el momento de la dificultad, no es capaz de dar testimonio. Había olvidado las palabras de Jesús avisándole de su debilidad. Pero cuando el día comienza a despertar, antes de que Pedro sea consciente del canto del gallo, Jesús se vuelve hacia él y le mira. La mirada de Jesús lo desconcierta. Él conoce bien las miradas de Jesús porque sus ojos se han cruzado muchas veces con los del maestro y lo que en ella descubre es su ternura. No hace falta más para darnos cuenta de que no es el canto del gallo lo que despierta a Pedro, sino esa mirada que infunde confianza y seguridad al amigo débil. Jesús, míranos también a nosotros. No dejes de mirarnos. Míranos hasta que seamos capaces de descubrir en tu mirada la ternura de tu corazón. Míranos hasta que esa ternura vaya calando nuestro corazón, pues sólo así podremos transmitir tu ternura a los demás a través de la nuestra. Quinta estación. Jesús es juzgado por Pilato. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio de Lucas. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo, me habéis traído a un hombre como alborotador del pueblo. Yo lo he interrogado delante y vosotros y no lo he encontrado culpable de las cosas que le acusáis. La noche había pasado y al despertar el día Jesús se encuentra frente a Pilato. Tras el silencio de la noche aparece la palabra. La palabra que era Dios, pero que vino a los suyos y los suyos no la recibieron. De ahí que cuando le vuelven a preguntar si es el Mesías, Jesús rompa su silencio para manifestarse. De ahora en adelante, el hijo del hombre estará sentado a la diestra de Dios. O sea que tú eres Dios, lo soy. Los nervios de Pilato aumentaban. Sabía que era inocente, pero se jugaba demasiado con la decisión. Por eso lo saca afuera para mostrarles que no haya en él delito alguno. Y ante la mirada de todos aparece un rostro. El rostro de la ternura de Dios que aunque lo cubriera la sangre, las costras y los salivazos, estaba allí mostrándoles a ellos y a nosotros que ese rostro escondía todas las injusticias de la humanidad. De esa humanidad a la que él estaba redimiendo. Señor, cuántos rostros aparecen cada día en nuestro camino sin que seamos capaces de percibir la presencia de Dios. Cuántos rostros demacrados, desfigurados, deformados, heridos por la ingratitud de los seres humanos. Vivimos una vida frenética que no favorece la oportunidad de verlos. Por eso, ayúdanos a que no pasen desapercibidos, pues realmente lo que intentan es mostrarnos la ternura que tú, Señor, quieres regalarnos por medio de ellos. Sexta estación. Jesús es flagelado y coronado de espinas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. De la profecía de Isaías, he ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me mesaban la barba, no he hurtado mi rostro a la frente y a los salivazos. Las cosas iban cada vez peor. El gobernador se retiró entre espantado y avergonzado, mientras aquel populacho no paraba de gritar. El Mesías, el Hijo de Dios, estaba revelando de una manera muy distinta a la esperada, y desde que fue entregado, era ahora, en el momento de recibir los latigazos, cuando comenzaba a ser el pan ofrecido en la cena. Ese pan que se rompe, se parte y se reparte para que llegue a todos. El pan de la Eucaristía. El vuelco de la situación estaba llegando a límites inauditos, y si antes veíamos la debilidad de Pedro, ahora admiramos la valentía de Jesús, que junto a su humildad estremecía. Ahí está sufriendo, padeciendo, entregándose a la muerte para demostrarnos que después de padecer y sufrir, después de la muerte, viene la vida plena, la resurrección. Señor, vivimos en un mundo donde nos vamos acostumbrando a ver cómo se flagela la persona. Cada día lo vemos con más normalidad. Con tal de que a nosotros no nos toque, vemos dictar condenas y sentencias injustas, mientras que los que las dictan siguen viviendo espléndidamente. Ayúdanos, Señor, a saber rompernos, partirnos y morir un poco cada día, como tú, para que otros puedan vivir algo mejor. Séptima estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. De la carta de San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, el cual, teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como codiciable tesoro el mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Desde que se pronunció la sentencia, la cruz caminaba hacia los hombres de Jesús sin que nadie pudiese detenerla. Pero, ¿hay alguien sobre la tierra que pueda vivir sin su cruz? Todos llevamos la nuestra, grande, pequeña, enorme, momentánea, permanente, humillante, honrosa, además de otras cruces internas cuyo valor todavía no hemos sido capaces de cuantificar. Sin embargo, cuando ponemos en ella a Cristo, cuando la llenamos de amor, cuando la usamos de puente, de escalera, de trampolín para alcanzar a Dios, se vuelve más suave y aminora su peso. Por eso necesitamos mirar a nuestro alrededor, porque es preciso que tomemos conciencia al ver las cruces de los demás, que nosotros no somos ni los más golpeados ni los más crucificados. Señor, ayúdanos a llevar cada día esta cruz, a llevarla con cariño, con aceptación y también con elegancia, sabiendo que tú, Señor, vas siempre delante, poniendo nuestros pasos sobre tus huellas de sangre y de gloria, como tú has puesto las tuyas sobre el pecado y la muerte. Octava estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Lucas. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando muy angustiados. Les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? La madre no era ajena a lo que estaba pasando. Sabía que el ambiente era cada vez más hostil y que iban a por su hijo, pero en el fondo prefería ignorarlo. Era demasiado para cargar con ello. Como las noticias que le llegaban no las encontraba concisas ni ciertas, decide salir a buscarlo por aquellas calles estrechas y dificultosas que no le dejarían verlo con nitidez. Pero de pronto lo ve. Sus miradas se cruzan, se miran, y en esa mirada se abrazan sus almas. Parece que el dolor disminuye al sentir la cercanía y es ahí, en esa total entrega, donde se sienten unidos definitivamente. María recuerda las palabras de las bodas de Caná. ¿Qué tenemos que ver tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Ahora lo entendía. Ahora sí había llegado. Este era su sitio, su hora, la hora de acompañar a todos en el dolor y la entrega. Madre, también nosotros queremos como Jesús que se crucen nuestros ojos con los tuyos, por cualquier callejuela de nuestra vida, para que tus ojos misericordiosos, llenos de ternura, nos ayuden a ponernos en pie y nos den fuerza para seguir el camino. Novena estación. Jesús es ayudado por el cirineo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Lucas. Cuando lo conducían, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Siempre creemos que en nuestra vida no vamos a encontrar nada extraordinario, que el día que comienza será como el anterior y que nos acompañará la monotonía. Eso mismo era lo que pensaba Simón de Cirene, pero no fue así. Cuando el cirineo vuelve del trabajo, tiene un encuentro que nunca hubiera imaginado. De la manera más inesperada se encuentra con Jesús, al que ni siquiera conoce. Un encuentro que dura un momento, un instante, el tiempo justo de cambiar de hombro una cruz. El cirineo y Jesús no intercambian ni una palabra, ni un saludo. Nada. Sin embargo, en ese encuentro silencioso, en el que se tocan sus almas, los ojos del cirineo descubren a los de Jesús, y a pesar del sudor, del polvo del camino, de los alivazos, es capaz de observar la ternura que desprenden, quedando en ese instante grabados en su corazón. Señor, también nosotros tenemos encuentros contigo, incluso a veces sin ser conscientes de ello. Encuentros que no necesitan palabras especiales para sentirlos, porque cuando Dios se manifiesta, el corazón lo descubre. Para encontrarnos contigo, Señor, lo único que necesitamos es silencio, cercanía y un corazón humillado que se deje interpelar. Décima estación. Las piadosas mujeres del camino. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Lucas. Lo seguía mucha gente del pueblo y mujeres que se daban golpes en el pecho y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. En el doloroso camino del Calvario aparece un nuevo personaje, la mujer. Y es normal, pues la mujer no puede estar lejos de donde se produce un sufrimiento, porque Dios le hizo el corazón sensible y tierno. Pero es significativo que hasta el momento nadie se diera cuenta de ese grupo de mujeres valientes y sensibles que seguían a Jesús a pesar del riesgo que corrían. Sin embargo, Jesús las ve y va hacia ellas. Y ese Jesús, que no había pronunciado ni una palabra, ahora les mira con ternura para decirles, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, salid al mundo a aliviar los dolores de vuestros hermanos. Jesús también hoy dice a cada mujer, y para ti, ¿qué significa ser mujer? ¿Te has dado cuenta de que la Iglesia te necesita? El Papa Francisco dice que la mujer ha de tener un papel fundamental en la Iglesia, aportando todos los carismas y dones que Dios le ha dado. Por eso, ayúdanos a entender lo importante que es que hombres y mujeres trabajemos hombro con hombro y paso a paso para construir, desde el Evangelio, un mundo más humano y entregado. Décimo primera estación, la crucifixión. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. De la carta de San Pablo a los Gálatas. Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, pues es Cristo el que vive en mí. Mi vida presente la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A Jesús lo han colgado del madero, lo han situado entre el cielo y la tierra, y sin ser conscientes de ello, lo han convertido en la travesía para llevar hasta Dios a toda la humanidad. Y allí está en una agonía que podría durar días, aguantando, despojando de todo, el calor del día y el frío de la noche. Nadie ha sido capaz de ver que Él es Cristo nuestro Salvador. Y está ahí para decirnos con esa actitud. Felices quienes se entregan a la voluntad del Padre, quienes se van despojando de todo miramiento humano, porque sus ojos verán y sus oídos escucharán todo lo que Dios les ha ido revelando. Señor, tú sabes que cuando aparece la cruz, muchas personas dejan morir su fe y su esperanza. Ayúdanos a entrar en la hondura del misterio para que, dejando morir nuestra estima y nuestro materialismo, lleguemos al reconocimiento más profundo de tu ternura. Decimosegunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Lucas. Hacia el mediodía las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta las tres de la tarde. El sol se eclipsó y la cortina del templo se rasgó por medio. Y Jesús con voz fuerte dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús siente los estertores de la muerte y dando un ahogado grito exclama, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús acaba de morir y todo se ha estremecido. Por eso el centurión, jefe de la ejecución, al ver la escena grita ante el asombro de todos. Verdaderamente, este hombre es hijo de Dios. Jesús gritó y ese grito de Jesús no dejó a nadie indiferente. Pero lo que ellos no sabían es que ese grito fue el que dio a la muerte un sentido de salvación. Ese grito fue el que hizo capaz la transformación necesaria para que la muerte se convirtiera en vida. Ese grito nos dio la certeza de que en la cruz de Jesús se abrieron de par en par las puertas del reino. Señor, haznos entender que ante la cruz es preciso desnudar el alma, que es preciso vivir con fuerza el momento de la comunión con los hermanos, que es preciso demostrar por fuera y por dentro que queremos morir a todo lo viejo para resucitar contigo a la vida en plenitud, porque si el grano de trigo muere, da mucho fruto. Decimotercera estación. María y el discípulo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Juan. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo preferido, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó con él. María está al límite de sus fuerzas cuando recibe el cuerpo de su hijo muerto. Haciendo un gran esfuerzo, lo abrazó, lo limpia, lo contempla, y a su mente llegan las palabras que Jesús desde la cruz le había dicho un rato antes al discípulo, ahí tienes a tu madre. Con Jesús en su regazo se da cuenta de que él le hablaba de una maternidad distinta a la que nosotros entendemos. Jesús está viendo en Juan a toda la iglesia naciente, a esa humanidad que Jesús quiere regalarle a su madre. Y ahí está la Virgen, su madre, envejecida por los años y el dolor, pero llena de una profunda fecundidad. Por eso no duda en dirigirle una segunda petición. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Señor Jesús, si fuésemos capaces de entenderlo, si fuésemos capaces de acoger a María como madre, jamás podríamos decir que estamos huérfanos, porque desde ese momento todos tenemos madre. Una madre llena de sabiduría, de esperanza, de consuelo. Una madre que con su vida nos quiere unir a todos, regalándonos su ternura y amor. Porque si nadie puede vivir sin madre, ahora todos tenemos esa madre llena de fecundidad a la que podemos acudir en cualquier circunstancia de nuestra vida. Décimo cuarta estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Lucas. Era el día de la preparación de la Pascua y rayaba ya el sábado. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea lo siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Regresaron y prepararon aromas y ungüentos. El sábado descansaron como estaba prescrito. Jesús había muerto y todo estaba en silencio. Había llegado el tiempo de darle sepultura. Pero mientras en el templo había miles de lámparas encendidas antes de que comenzase el gran sábado, la luz del mundo reposaba en una losa fría de un sepulcro prestado. ¿Cuántas cosas debieron quedar sepultadas con Jesús en esa oquedad? Qué bueno sería que también nosotros aprendiésemos a entrar en el silencio de nuestros sepulcros para descansar de tanta violencia, de tanta ingratitud, de tanta intolerancia, de tanto egoísmo, para desde ese silencio escuchar la palabra de Dios que habla al corazón y nos llama al auténtico amor. Señor, reconforta observar que a pesar de tanto dolor, la presencia de la Madre fortalecía a todos. Por eso, cuando nosotros tengamos que decir adiós a un ser querido, acudamos a su corazón de Madre. Porque ella es la Madre que nos acoge con ternura y amor, es la corredentora, es la que sostiene nuestra fe, es nuestra esperanza, nuestra fuerza en la debilidad y la que nos ayuda a renacer como hijos de esta Iglesia que resurge de nuevo cada día. Decimoquinta estación. Jesús ha resucitado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. De la carta de San Pablo a los filipenses. Cristo, en su condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por ello, Dios lo exaltó sobremanera y le otorgó un nombre que está sobre cualquier otro nombre. Todos compartían el dolor de la despedida. Sin embargo, las mujeres más impetuosas que los discípulos vuelven al sepulcro. María Magdalena no dejaba de buscar a Jesús. Por eso, al verla, se le acerca y pronuncia su nombre. María. María Magdalena, al oír su nombre, se da cuenta de que está involucrada en la historia de la salvación y sale corriendo a comunicarlo a sus hermanos. Al contrario que ellas, los discípulos, llenos de miedo, siguen cerrados en el cenáculo. Habían pasado de la esperanza a la desesperanza, de la alegría al desconsuelo. Creían que el reino ya no era posible. No eran capaces de pensar en mundos nuevos. Estaban derrotados y decepcionados. Pero María Magdalena lo sobresalta diciéndoles «Lo he visto, ha resucitado». De nuevo Jesús confía el gran mensaje a unas mujeres que no dan ninguna garantía de éxito. Pero a él eso no le importa. Lo que quiere es reafirmarnos en la misión. La revelación es enviada a los humildes, al núcleo más modesto y silencioso de la comunidad. Por eso lo confiere a las mujeres. Hagamos silencio para escuchar también nosotros en este momento cómo Jesús pronuncia nuestro nombre. Pensemos si eso no basta para reconocerlo, para que nuestra vida dé un giro, para que seamos capaces de resucitar. Porque nuestro nombre forma parte de esa lista de los llamados por Jesús a vivir una vida nueva transformada por la cruz y la resurrección. Jesús, con este doloroso recorrido que lo ha llevado hasta la muerte, ha querido dejarnos impresas unas recomendaciones. Nos ha dejado su sí radical al mundo de la solidaridad, del compartir, de la ayuda incondicional. Nos ha dejado su sí al gozo, al optimismo, al perdón, a la paz, a la vida. Él ha sido el primero en nacer a la verdadera vida para que también nosotros podamos renacer en ella. Jesús, con su resurrección, ha pronunciado su no tajante al mundo del egoísmo, del orgullo, del odio, del fracaso, del pecado, porque Dios ha vencido todo esto con la muerte. Ahora ya tenemos las directrices por donde ha de discurrir nuestra vida. Es verdad que no será fácil, pero ahí estará Él para decirnos, no temáis, no tengáis miedo, soy yo. Y en realidad, esto no podemos demostrarlo científicamente, pero seremos capaces de sentir que todo se crea y se renueva porque el poder de Dios siempre tiene la última palabra. Aleluya, aleluya, aleluya.